Esta es la última semana del curso de nivelación para los profesionales y el sábado que viene es el examen. Se va a tomar simultáneamente en La Paz, Cochevambi y Santa Cruz a las 8 de la mañana. Es un examen escrito y totalmente objetivo. El examen va a llegar recién de una empresa extranjera que tiene a su cargo esta evaluación final. Ahora mismo son como 600 profesionales, no son estudiantes ya. Y van a quedar 64 que van a viajar a China. En unos días, mire unos dos o tres días, son 600 exámenes que hay que evaluar. A fines de octubre sí. Allá en los primeros días de noviembre ya empiezan las clases en China. Claro, sí. Yo creo que por lo menos han refrescado sus conocimientos y están preparados para dar el examen del sábado. Van a venir expertos. Sí.